Reconocer el empuje que tiene nuestro espacio, demostrado el lunes en el 10 set, estuvimos compartiendo junto a los amigos del grupo Nietzsche y también la pericia de Amable Valenzuela en estos eventos. El pedido que hace el Torito a las aerolíneas que van a Santiago, creo que es pertinente e innecesario, porque es sencillo, no hay necesidad de hablarle en inglés a una persona que llega al aeropuerto de Santiago. Y la línea es americana, y si es la línea es americana, no, pero bueno, antes le boicoteé el comentario, escuchen esto, que tiene mucho sentido, tiene mucho sentido, el Torito tiene razón en el planteamiento que está haciendo, ¿por qué? Porque mucha gente no habla y no domina el inglés, y si estamos en República Dominicana, diríjase en español. Mañana vamos a darle seguimiento a esto, mire.